Bien amigos, pues bueno, estamos solicitándote la ayuda, que nos ayudes a localizar a Verónica Macías, Verónica Macías que venía a la comunidad de Totolán el día de ayer y no ha llegado. Estamos pidiendo la ayuda que nos, ahora sí que nos puedas brindar para poder localizar a Verónica. Y bueno, estamos con Marisela. Marisela, ¿qué es contigo Verónica? ¿Tu sobrina? ¿Qué pasó? Platícame un poquito. Ya en Totolán, pero venía en comunicación conmigo de su hermano, con videollamada. Después, desde cuando ya su hermana perdió comunicación con ella, a las 3 de la tarde allí por Tizapán, ya fue la última vez que la vio, última vez que supo de ella, porque después ella le siguió mandando mensajes y ya no se pudo comunicar con ella, le marcaba y le marcaba y el teléfono ya se sonaba cerrado, ya ocupado, ya apagado definitivamente. Y pues en realidad estamos preocupados para que, si por favor, pueden ayudarnos a encontrarla. Si acaso la miraron o la ven por ahí, por favor, les pido de corazón que marquen al número. ¿Al número qué? Al 33, 30, 23, 76, 11. Por favor, estamos bien preocupados. Todos estamos bien preocupados por ella. Les voy a agradecer muchísimo si nos ayudan a localizarla, por favor. Permíteme preguntar un poquito y poner en contexto a qué se dedica, quién es ella, cómo es, cómo es, cómo es físicamente también, qué acostumbra hacer. Ella es una persona pues noble, muy humilde, sencilla, muy caricativa y pues en realidad no tiene enemigos, no se mete con nadie, muy trabajadora, muy responsable. Pues, ¿qué le puedo decir de ella? ¿A qué venía Totolán? Ella venía a cuidar a mi mamá porque a eso se dedica, a estar cuidando a mi mamá. Mi mamá está un poco imposibilitada y pues ella, de hecho estaba con mi mamá, pero pidió permiso para ir a Guadalajara y pues ya no regresó. Ya no supimos de ella el día de ayer. Como les digo, les repito, perdimos comunicación, contacto con ella cuando allí por Tizapán, que fue como en eso de las 3 de la tarde, ya no supimos nada de ella. Muy bien, pues amigos, ayúdenme a compartir, estamos poniendo aquí en contrapantalla la foto más reciente que tienen de ella, responde al nombre de, su nombre completo de ella. Verónica Macías Ochoa. Verónica Macías Ochoa, si nos estás viendo, si ella te está viendo en este momento, ¿qué le dices a Verónica? Pues, que regrese, que regrese porque la necesitamos. Necesitamos, más que nada a mi mamá, que está muy preocupada por ella. Bien, pues bueno, entendemos el dolor que está pasando en este momento la familia. Vamos a ponerte nuevamente en pantalla a Verónica. Ella es Verónica y pues viene a cuidar a su abuela aquí a Totolán. Y pues bueno, desde ayer no saben nada de ella, se teme, ya han presentado la denuncia, se teme que pueda ser víctima de algún delito, pueda ser víctima de algún secuestro, de algún secuestro virtual. Si tú la has visto, pues te invitamos a que nos ayudes primeramente a compartir esta transmisión y a que puedas verla, ubicarla. Tómate un segundo y ve por favor la foto, porque puede ser tu hermana, puede ser mañana tu prima, tu tía o algún familiar tuyo. Desafortunadamente en este tiempo que estamos viviendo, las mujeres, pues no debería de ser, pero están siendo víctimas de muchos delitos. ¿Qué le dices en este momento a nuestros amigos que te están viendo y te están escuchando? Pues que por favor se pongan en mi lugar un minutito y que entiendan el dolor de la familia, de todo lo que están pasando. Cuando es una angustia enorme y a nadie se lo deseo y espero, pues ayuden, el más mínimo detalle que vean o algo, pues que no se queden callados, que no se den a saber. ¿Dónde le están buscando principalmente? Pues ahorita ahí en Tizapán, que fue la última vez que se vio, ahí es donde ahorita están poniendo denuncias y todo. Bien, pues bueno, la vamos a volver a poner aquí en este recuadro. Ella es la que estamos buscando. Nos hace falta aquí en la comunidad de Totolán. Todos nuestros amigos de Totolán, pues les pedimos que se insumen, que nos ayuden a compartir, a nuestro amigo Ricardo también de Totolán, que tiene mucha gente también en su red social, que nos ayude a compartir, porque es importante que hoy nos falta Verónica y tenemos que encontrarla sana y salva. La queremos encontrar con vida. Y bueno, las primeras horas son fundamentales para en este momento. Tiene escasas horas de haber desaparecido, está a punto de completar 24 horas. Tenemos a la familia desesperada, tenemos a la familia angustiada. Le estás viendo cómo están quebrados, cómo están con mucho dolor. Pero bueno, hoy lo importante es que podamos encontrarla, que podamos encontrarla donde quiera que esté. Y si nos está viendo, si está viendo esta transmisión, pues bueno, te están buscando aquí en Jiquilpan. Te están buscando por todos lados. Están tratando de mover todos los recursos que tienen a su disposición. Y bueno, solamente para que quede en este video, ¿cuánto te estoy cobrando y por qué acudiste con nosotros? Pues no me está cobrando nada y acudí con usted por ser, pues, ahora sí que una persona que apoya y ayuda y pues le echa la mano a uno. Y pues porque es generoso y ayuda a los que de verdad necesitan la ayuda. Muy bien. Pues bueno, gracias nada más para que quedara documentado en este video. Ella es Verónica. Nuevamente las señas generales, por favor, si nos puedes decir cuánto pesa, cuánto mide, su tipo de piel. 1'57, mide y es morena, pelo rizo, ojos, café oscuro. El teléfono nuevamente para que si alguien la ha visto en algún lugar. El teléfono 3330-2376-11. Muy bien, amigos. Pues bueno, ojalá puedas ayudarnos a compartir. Ojalá puedan ayudarnos hoy por esta familia de Totolán que está pidiendo ayuda, que está pidiendo de alguna manera que los contactes, que por favor se comuniquen. Y pues amigos, amigas, hoy te seguimos invitando, te seguimos invitando a que compartas, a que te cuides, a que todos nos cuidemos, a que todos nos cuidemos. Tu mensaje final a las amigas y amigos que nos están viendo. Pues muchísimas gracias y de verdad les voy a agradecer de todo corazón que me ayuden y me apoyen. Pues les vuelvo a repetir, si tienen noticias de ella, la han visto o algo, de verdad que se los voy a agradecer de corazón y muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, hoy una familia en Totolán, una familia de nuestra comunidad. Estamos transmitiendo en Jiquilpan, pero pues también Totolán es parte de Jiquilpan, es parte de nuestra comunidad. Y aquí le estamos poniendo para que la veas, para que la ubiques, para que la reconozcas. En cualquier parte donde esté saliendo este video, puedas ayudarnos hoy a localizarla. Estas horas son fundamentales, las primeras horas son fundamentales para localizarla con vida. Y si alguien la ha visto o alguien la tiene, pues sepan que su familia está desesperada. No es una familia de muchos recursos, no es una familia rica, es una familia muy humilde que requiere que la puedan regresar con vida. Ojalá, ojalá de verdad las autoridades también hagan la atención y lo correspondiente para poder localizar hoy a Verónica. A Verónica. Te agradezco que me hayas permitido entrar en un momento tan íntimo de su vida. Estamos para servirles y estamos para apoyarles. Somos una empresa de comunicación y hoy estamos solidarizados con ustedes. Nuestro más profundo sentimiento y sentir de que regrese, de que la encuentren pronto. Te pido de favor que nos mantengas al contacto y en contacto para todos los miles de amigos que nos van a estar viendo este video y que estarán compartiendo este video. Se enteren si se encontró en cualquier condición que se haya encontrado. Hay que ser fuertes y sobre todo hay que pedir a Dios que regrese con bien. Y si Verónica nos estás viendo en este momento, en este video, pues tu familia está angustiada. Los ves, están sensiblemente consternados, están buscándote por todos los medios. No recibí menos de unas 20 llamadas hace un momento que estaba ocupado en otra ciudad. Para poder atender este caso les dije inmediatamente, permítanme nada más regresar a Jiquilpan, regresar a la ciudad. Nos podemos ver en un punto intermedio para hacerlo más rápido. Y hoy así han acudido. Te agradezco, Maricera. A ti, Carlos, muchísimas gracias. Y estamos para servirte. Ojalá pronto, pronto me tengas buenas noticias y poder estrechar la mano de Verónica y nos pueda contar un poquito qué fue lo que pasó. Gracias, muchas gracias nuevamente. Y también a ti, Carlos, muchísimas gracias. No, a mí no tienes nada que agradecerme. Estamos para servirte. Y hoy, antes de finalizar, por favor, vuelve a ver el video. Por favor, vuélvela a ver. La ocupamos, estamos usando tecnología así arcaica, tratándote con el celular, de mostrar la foto. Pero hoy, hoy lo que importa es que pueda regresar, que puedan encontrarla. Porque hoy estamos buscando a Verónica. Le estamos buscando por todo Jiquilpan. Están presentando las denuncias correspondientes también para que la policía pueda también actuar, para que la fiscalía actúe y pueda regresar Verónica a casa, pueda regresar Verónica a Totolán, a seguir cuidando de su abuelita, a seguir cuidando y que, pues bueno, esto es, ahora sí que, lamentablemente, la situación que estamos viviendo en México, la situación que estamos viviendo en Michoacán. Amigas, de verdad, siempre manden su ubicación y mantengan el contacto con sus familiares. No pierdan ese contacto porque hoy, hoy estamos buscando a Verónica, una persona, una mujer sencilla, una mujer trabajadora que no se dedica más que a cuidar a su abuelita y que hoy está desaparecida. Y la estamos buscando en todo Michoacán y en todo Jalisco. Amigos de Jalisco, por favor, sé que también llegamos a Tizapán y nos ven muchos de Tizapán. Por favor, compartan y ubíquenla, véanla, por favor. La característica es piel morena, como somos de acá de Totolán, muy parecida a ti. Y, por favor, ayúdanos a compartir, ayúdanos a encontrarla, porque la familia está desesperada. La familia quiere encontrarla y necesitamos de ti para que puedas localizarla. Hoy en Jiquilpan, pues bueno, tenemos nuevamente una mujer desaparecida. Y este tema de los casos de violencia contra la mujer, pues siguen aumentando. Amigas, de verdad, de todo corazón, cuídense, cuídate. Marisela, estamos al pendiente y ojalá pronto pase este trago amargo que están pasando, esta situación que también me pone sensible al escucharte y al sentirte esa desesperación. Amigos, por favor, ayúdenos a localizarla. Nuevamente, por favor, los datos antes de finalizar. Se llama Verónica Macías Ochoa. ¿Más fuerte? Es Verónica Macías Ochoa. Tiene ojos, cafés, pelo rizado, es morena y mide unos 70. 57. Unos 57. Por favor, si la ven, por favor, les suplico que nos ayude. Pero si los estás viendo, hija, si te tienes secuestrado, diles a sus señores que tengan piedad. Que tengan piedad, mija. Sin duda alguna, pues momentos difíciles que está viviendo la familia, me ponen sensible también a esta situación. Hoy, hoy pedimos que regrese Verónica, que regrese a la comunidad de Totolán. Y a todos nuestros amigos de Totolán, por favor, compartan, 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 porque necesitamos que este video se haga viral, que llegue a todo Jalisco, que llegue a todo Michoacán, para que si tú la has visto, si tú la ves, si tú venías ayer en el camión y tienes algún informe, por favor, ayúdanos a compartir, vela, por favor, bien, venía en el camión del sur de Jalisco. ¿A qué hora? Pues, perdimos su ubicación a las 3 de la tarde, pero ella se subió a las 12 y media al camión ahí en la central de Autonomía de Guadalajara. Si alguien la vio allá en Guadalajara y venía en este camión del sur de Jalisco, de Guadalajara, hacia Jiquilpan, pues, por favor, si alguien la vio en Tizapán, si alguien la vio en la región, pues, por favor, comunícate. Si tienes informes, se te va a agradecer mucho. Créeme que los familiares están desesperados y van a mantener tu anonimato para que no tengas ningún problema, para que no tengas ningún problema. Solamente lo único que quieren es saber qué pasó con Verónica, dónde está Verónica, y que regrese Verónica hoy en Jiquilpan. Nos falta Verónica y seguiremos alzando la voz para que llegue, para que regrese, porque puede ser tu tía, puede ser tu madre, puede ser tu sobrina, puede ser tu ahijada, puede ser algún familiar tuyo el día de mañana. Por eso necesitamos unirnos y les pido a todos, por favor, que nos ayuden a compartir y que la vean bien. Y todos los que venían en ese camión del sur de Jalisco, si la vieron, si la identifican, si la pudieron lograr ver, pues, ayuden, ayuden a compartir, ayuden a pasar información. Aquí en el video está el teléfono para que puedan dar con su padadero, para que la familia sepa dónde está, sepa qué está pasando. Y bueno, Verónica, Dios, Dios es grande y sé que vas a regresar con bien y te vamos a conocer. Marisela, no tengo más que decir, más que despedirnos, y agradecer a todos los amigos que pongan un puntito, que compartan, que comenten, por favor. Hoy, hoy es Verónica. Mañana, mañana puede ser un familiar tuyo.